Música Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21 Hoy os presentamos este nuevo artículo que hemos adquirido recientemente en nuestra tienda online y como podéis ver se trata de un calentador a tensión 12 voltios Es un calentador de líquidos para viaje, ideal para llevar en el coche ya que podemos usarlo para calentar cualquier tipo de líquido para hacer café, té, sopa o incluso biberones Como podéis ver es un artículo muy ligero y portátil podemos llevarlo en cualquier pequeño sitio en el coche, en una mochila y este calentador de líquido a 12 voltios tiene una potencia de 120 vatios Sus dimensiones son 12,5 cm de largo por 2,5 cm de diámetro y como veis ya incluye un tramo de cable con la conexión de 12 voltios que llevan habitualmente cualquier tipo de vehículo Hay que tener en cuenta que después de usar este calentador ya que es de 120 vatios y alcanza bastante temperatura hay que tener cuidado de no dejar la superficie que calienta sobre ningún aparato o parte del vehículo que sea de plástico ya que esto podría causar deformaciones o podría ser inflamable así que hay que tener cuidado con esa parte también tenemos que tener cuidado al cogerlo y que no estuviera cerca de los niños pequeños Este aparato directamente se conecta de forma segura a la toma del encendedor a 12 voltios y en unos segundos tendrá que empezar a funcionar y podremos calentar cualquier líquido como ya hemos dicho Os recordamos como siempre que podéis adquirir este calentador para líquido de viaje en nuestra tienda online electroinformatica21.com y también os animamos a que os suscribáis a nuestro canal de Youtube y también podéis seguirnos en las redes sociales en Facebook y Youtube Facebook, Youtube y Twitter, perdón para que podáis estar al tanto de todas las novedades que vamos incorporando semanalmente Pues nada más, un saludo ¡Gracias!